Pero resulta que todavía no empieza la obra, ya se licitó parte importante de la obra, pero ahora el asunto es que está el pleito a todo lo que da con los sindicatos. En Paraíso Tabasco no inicia, le digo todavía la refinería, arranca mañana, y ya la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, que es encabezada allá en Tabasco por Andrés Bautista, entregó al gobierno del estado, al de Tabasco, una lista en la que aseguran que oficialmente solo hay 27 sindicatos constituidos en toda la zona costera de Tabasco. Y por tanto, esto quiere decir, pues estos son los sindicatos, y por tanto solamente a estos sindicatos les pueden dar ustedes la obra. Esto pasa en todo el país, por eso quiero destacarlo, y es muy importante, muy importante, porque si la administración del presidente López Obrador le logra dar la vuelta a este asunto y se acaban con estos liderazgos absurdos de los sindicatos, que se creen porque son sindicatos dueños, amos y dueños de las obras y las concesiones y los permisos para vender en la calle, etc., pues entonces querrá decir que tenemos muy buenas noticias. Y entonces se lo quiero poner en la mesa para que, primero, no lo perdamos de vista. Segundo, para que estemos muy pendientes en el seguimiento, porque eso puede derivar en un conflicto. De hecho, ya hay un conflicto en ciernes. Voy a lo que dijo el presidente este lunes. Le preguntan en la conferencia de prensa. Está amarrado el asunto con la llamada ley garrote que se aprobó en Tabasco, que apoya al presidente, que es muy polémica, que ayer aquí lo comentamos y causó mucha polémica. Está amarrada a esto, a esta reflexión. Primero, ponen en la ley, justamente, y ya se empieza a desvelar por qué, no puede nadie bloquear una obra, pública o privada, porque entonces se va a la cárcel. Y es que ese es el modus operandi de los sindicatos, de todo tipo de sindicatos. Le preguntan al presidente López Obrador en conferencia de prensa el pasado lunes qué opinaba de que el sindicato minero que dirige Napoleón Gómez Urrutia tenía planeado ayer tomar por la fuerza tres minas, Cananea, en Sonora, la mina San Martín, en Zacatecas, y recuperar el control de una mina que está cerrada en Taxco Guerrero. Las tres minas operadas por Grupo México y en los tres casos, en los tres casos, la historia es la siguiente. En el caso de Taxco, Grupo México le dijo al sindicato minero lo que tú reclamas, que la autoridad diga qué es lo que hay que pagar, y se paga. Adelante. Se allanó la empresa. En el caso de Sombrerete en Zacatecas, allá los trabajadores de Sombrerete decidieron cambiar de sindicato, sacar a Napoleón Gómez Urrutia, terminar con una huelga que los tenía sin trabajo, sin chamba, y regresaron a trabajar. Y en el caso de Cananea, Sonora, allá de plano, Gómez Urrutia está peleando una huelga que no existe desde hace no sé cuántos años. Ya no existe la huelga, ya están todos los laudos, la mina está trabajando, etc. Pero les platico para entender cómo se generan problemas en todo el país, tienen estas circunstancias. Y estos son ejemplos, no quiere decir que sean los únicos, son ejemplos. Y al presidente se le hace una pregunta para plantearle lo que está pasando como ejemplo en todo el país. Y el presidente plantea en plural lo siguiente. A ver, vamos a recordarlo. Para los mineros tenemos que buscar un acuerdo entre empresas y los sindicatos en todo lo que es la minería, porque hace falta llegar a un acuerdo. Entonces, les comunico, les transmito a los mineros que voy a convocar a los dirigentes sindicales y a los empresarios para tratar este asunto. Y que quiero proponerles que se establezca una mesa para buscar acuerdos y atender todo lo que esté pendiente, tanto en lo laboral como en lo ecológico, y ver hacia adelante. Acordar trabajar juntos y decirle a los trabajadores que me esperen antes de tomar otras medidas. Que pronto, más tardar en 10 días, ya va a estar instalada la mesa para atención de las demandas de los trabajadores. Voy a ocuparme de eso. Lo he venido pensando, cavilando, y es lo mejor. Porque hay desencuentros de tiempo atrás, no se han arreglado. Y vamos a buscar la manera de conciliar a las partes, por el bien de los trabajadores y por el bien de la economía del país. Porque tenemos también que cuidar las empresas. Tenemos que cuidar la creación de empleos. Y desde luego, tenemos que cuidar por encima de todo el medio ambiente y la salud de los mexicanos. Voy a convocar personalmente a este diálogo. Y luego se instala la mesa. Con empresarios, en plural. Con las empresas, en plural. Con los sindicatos, en plural. Porque lo que el presidente está adelantando y advirtiendo es que hay un problema en todo el país. Es un problema que hay generalizado en todo el país. Pero hay que advertir que lo que pasa en los estados es que algunas organizaciones y algunos sindicatos le dan información torcida, tergiversada, a los trabajadores y les dicen, espérate nada más 10 días y entonces ya vamos a ir a tomar la mina. Espérate nada más 10 días y entonces ya les pateamos el portón. Ojo, eh. Cuidado. Y pues ahora sí que cuidado al interior del propio gobierno y al interior de Morena. Porque tienen en las filas a gente como Napoleón Gómez Urrutia y otros pero son más, les corre más sangre priista en las venas que nada. O sea, sus prácticas son esas y están acostumbrados a eso. Y en una de esas se convierten en el factor de ruptura y de pérdida de equilibrios en el país. ¿No? Porque efectivamente se tiene que poner en la mesa todo, ¿no? Asuntos de igualdad y de equidad laboral, de justicia laboral, de justicia ambiental, sin duda. De temas que tienen que ver con la salud, con las pensiones, etc. Pero de todos lados, ¿eh? Porque si la empresa debe, tiene que pagar. Pero si el líder sindical se robó 55 millones de dólares, como el caso de Gómez Urrutia, los tiene que pagar. Y si los de la CTM la hicieron, la tienen que pagar. Vamos a ver dónde termina esto. Porque si el presidente afloja en un lado y aprieta en el otro, en una de esas dos bocas se le desboca.